Cuando vamos al diccionario a ver lo que significa la palabra caos Oiga como define el diccionario la palabra caos La define como confusión y desorden Lo que está diciendo el texto es que en el principio La tierra estaba llena de desorden y de confusión Nada estaba en sitio, todo estaba fuera de lugar Nada se había establecido como luego se establece por la palabra de Dios Antes de la palabra, antes de la manifestación de la creación Lo que había en la tierra era un caos total Pero al caos total le habló tu papá Dios mío, porque él es experto entrando donde hay caos total Y si tu caos te ha parecido imposible para ti de resolver Te vengo a decir que no es imposible para él de resolverlo Pero sabes lo que él quiere que tú hagas Que no te enfoques en el caos Porque el caos nunca ha sido trabajo para ti Ha sido siempre trabajo del espíritu Si ese es el aplauso yo no sé La tierra era un caos total Tierra caos total Y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Se movía sobre la superficie de las aguas Donde había un caos total En el caos total se movía el espíritu sobre la superficie de las aguas Vengo a decirte lo que está pasando aunque tú no lo veas En la guerra que el diablo ha levantado en tu casa se está moviendo el espíritu En la batalla que tú tienes en tu trabajo se está moviendo el espíritu En la duda que tienes internamente donde el enemigo ha querido atacarte para robarte la fe Santo se está moviendo el espíritu La evidencia de que el espíritu se está moviendo en ti Es que tú llegaste hoy a este servicio Que el Señor no dejó que el diablo te detuviera el pie para entrar aquí hoy Y si tú puedes adorarlo por eso Diga conmigo Él se está moviendo Él se está moviendo Él se está moviendo La tierra Era un caos total Y el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas Y mire lo que dice Perdóneme es que yo estoy tan enamorada de todo lo que Dios me ha estado diciendo Escuche algo El término espíritu En el libro de Génesis específicamente en el capítulo 1 Donde dice y el espíritu se movía sobre las superficies de las aguas Según el original hebreo Ese término espíritu es ruak Ruak Y literalmente se traduce como viento Aliento Vida E ímpetu Cuando dice y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas El espíritu de Dios Entonces lo que me dice es Y el viento de Dios Y el aliento de Dios Y la vida de Dios Y el ímpetu de Dios Se movía sobre las superficies de las aguas Eso está bien Lo que pasa es que mi asombro va en aumento Cuando voy al libro de Job Capítulo 33 verso 4 Donde el patriarca dice El espíritu de Dios me hizo Y el soplo del omnipotente Me dio vida El mismo espíritu que se movía en Génesis Sobre las aguas Fue el que te hizo Y el que te dio vida Yo quiero que la iglesia puede El mismo espíritu El mismo espíritu Job dice 33.4 El espíritu de Dios me hizo Yo soy hechura del espíritu Espérese que tengo que decirle algo Dios mío ayúdame Ayúdame Dios Las cosas que se crean Generalmente traen una estampa Ustedes la han visto verdad La ropa que tú tienes Es posible que diga en su sello Made in O como leemos literalmente en español Made in verdad Made in Hecho en Hecho en Estados Unidos Hecho en República Dominicana Hecho en Colombia Donde lo hayan hecho Sello Estampa De donde eso viene De donde que viene Viene de aquí De ahí lo hicieron Yamaha Yamaha Onda Onda Sello Estampa Entonces Job dice El espíritu Es que yo necesito ayuda aquí El espíritu Vamos a ver Déjame aclararte No fue Yamaha No fue Apple No fue la ciencia No, no, no Ni siquiera fue mi mamá Ni mi papá Ellos fueron usados por Dios Para traerles La, ay, 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 ay La residencia de la esencia El cuerpo Pero quien me hizo Quien me hizo No fue mamá y fue papá No, me hizo Dios Dice Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Él preparó De antemano Para que anduviésemos en ellas El tema es que si Dios A ti te hizo Y el soplo del Omnipotente Te dio vida El mismo soplo del Omnipotente El mismo espíritu Que se movía sobre las superficies De las aguas en Génesis Ya tú sabes de qué Que tú estás hecho Por eso en días pasados Decíamos Somos espíritu Tenemos un alma Y vivimos dentro de un cuerpo Tú vives dentro de un cuerpo Cuando tú vas a un funeral Y tú ves el féretro En la sala del funeral Tú no estás viendo a la persona Tú estás viendo el cuerpo de la persona Por eso dice Lo van a velar cuerpo presente Pero ya la persona se fue Persona Intelecto Emociones Inteligencia No está ahí Ese es el recipiente Que la contenía Lo que trajo tu papá Y tu mamá Aquí fue El recipiente La esencia suya Vamos iglesia Si ese es el aplauso Dáselo mejor a tu padre El espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Omnipotente Me dio vida Luego vemos al libro de Juan Capítulo 1 verso 1 Donde el apóstol El evangelista Juan dice En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios El verbo era Dios Y todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Hablando de la actividad De la trinidad La persona del hijo En el génesis En el principio era el verbo El verbo estaba con Dios El verbo era Dios El espíritu se movía Sobre las superficies de las aguas Dios creó Dios creó El padre creó El espíritu se movía El hijo era el verbo Dios creó El espíritu se mueve El hijo es la acción El hijo es el verbo Dios mío En el principio La trinidad de Dios Se movía Ahora yo quiero que usted le diga A su hermano Prepárate para lo que Dios Te va a decir en estos minutos Dígale Dígale otra vez a alguien Búsquese otro Y dígale Prepárate Yo quisiera poder tener Todo el tiempo Para hablar a profundidad De cada una Verdad De las personas Del modo como Esa persona La persona del padre La persona del hijo La persona del espíritu Se manifiesta Y se revela Pero Mi asignación De parte del espíritu santo En este servicio Y en esta hora Es hablar un poquito A tu espíritu De lo que el espíritu Quiere hacer contigo En estos días Pero yo no Ese amén No Yo dije Que el espíritu santo Quiere hablar contigo De lo que el quiere hacer contigo En estos días Si eso a ti no te emociona Me emociona a mi Dale fuerte Ese aplauso a tu padre Ja Ja Dice la biblia En el libro de génesis Libro de génesis Que el espíritu santo Que Se Movía Si la primera vez Que me muestra El espíritu Es Moviéndose Que tu crees Que yo puedo interpretar De eso Si me presenta El padre La primera vez Dios que crea Pero el espíritu Que se mueve Y te estoy diciendo Que la primera vez Que algo se menciona Hay que prestarle atención Lo que me está diciendo El espíritu se mueve Se movía Y se sigue moviendo Porque Porque es vida Entonces cuando usted Está lleno del espíritu Hay algo que no va a pasar Contigo Y es que el diablo Te tenga estancado Sin que tú Puedas ser productivo Porque como tú Tienes al espíritu Vamos Tú vas a producir Así te Mire Así te entierren Es que la biblia Lo dice Es que la biblia Lo dice Es que la biblia Lo dice En un tiempo Óigame En un tiempo Se volvió viral Algo que andaba Por las redes sociales Quizás usted Lo vio Y fue algo así Era una foto Realmente Era una foto De un pequeñito brote De una planta Como que rompía tierra Y se abría Y decía la foto Intentaron enterrarme Pero se les olvidó Que soy semilla Yo quiero saber Si aquí hay alguien Que el diablo Pensó que lo iba Ah no Es que quiero Necesito ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ay Dios mío Shalama Intentaron enterrarme Lo único es que Algo le salió mal Algo le salió mal Es camasha Algo le salió mal ¿Qué fue? Que se les olvidó Que yo no soy De los que muero Si me entierran Sino que soy De esos que la Biblia Dice Si el grano De trigo No cae a tierra Y muere Vamos No puede Llevar fruto Pero si cae Si cae Ah Si cae Va a llevar Mucho fruto ¿Tú ves por qué Es que Dios No le impide A veces A los granos De trigo Que caigan Es Jesús Que lo dice Hablando de él mismo Si el grano De trigo No cae a tierra Y muere No puede Llevar fruto Se queda solo Para que pueda Llevar mucho fruto Tiene que caer Tiene que morir Y a ti Dios Te está diciendo Suelta Lo que te tiene ansioso Suéltame el timón Porque tú Tú no entiendes Que se montó el chofer Tú no entiendes Que se montó el piloto Vamos Shalama Deja tu ansiedad Deja tu ansiedad Deja la ansiedad Yo siento a mi padre Aquí Yo siento a mi padre Aquí Hay alguien Voy a decirlo Con respeto Y no me voy a callar Lo voy a decir Porque sé Que Dios está aquí Aquí hay gente Que Dios está mirando Con tristeza Porque tu ansiedad Lo que está revelando Es que tú no confías En el Dios Al que tú le sirves Perdóname Pero cuando usted Se montó en un avión Usted está a merced Del piloto Si el piloto Es un aprendiz Y dice Que no sabe Donde están Nada Que como se sube Que por cual botón Ay Dios mío Usted se entera De una cosa así Antes de usted subirse A ese vuelo Estoy segura Que usted dice No me voy a montar ahí Porque Porque ya tú sabes Que el que está En el timón No tiene la capacidad Que tanto Dime Explícame a mí Que tanto Tú confías En la capacidad Del creador Del universo Del que te dijo Ten paz Que yo estoy contigo Yo no me distraigo Yo estoy siempre pendiente De lo tuyo Yo sé lo que te salió mal En esta semana Yo sé lo que no se dio Yo sé lo que se cerró Yo sé quien Yo sé quien te ofendió Yo sé quien te humilló Déjame todo eso a mí Y mírame a mí Mírame a mí Que mientras tú me mire a mí Yo me encargo De todo lo que no depende de ti Si ese es el aplauso Dáselo mejor a tu papá Dáselo mejor a tu papá Ay Dios mío Se va la carga en esta mañana Se va lo que te oprime Se va lo que te quiere hacer Desequilibrar En el nombre de Jesús Recibe paz Recibe paz La paz que sobrepasa Todo entendimiento Recibe paz Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace No hay ni una lágrima De las que tú derramas Que no tenga propósito Porque Dios no aflige Ni en tristeza de balde A los hijos de los hombres Dice el libro de lamentaciones Entonces escuche lo que dice aquí Éxodo 33 Moisés hablando con Dios Le dice al Señor El Señor le dice Mira yo te voy a llevar Este pueblo esterco Yo de verdad Voy a hacer que tú llegues con él Y quiero que tú vayas Y los lleve Para yo cumplir Lo que yo le dije a Abraham Y viene Moisés Y le dice a Dios Mira ven acá Déjame aclararte algo Gracias por la tierra prometida Gracias por la tierra Que fluye leche y miel Mira gracias por todas Esas cosas que tú has hecho El único problema conmigo Es que si tu presencia Ay 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 No quiero ángeles Gracias Mira los ángeles son maravillosos Ángeles Dios les bendiga a todos Pero espérate Necesito tu presencia Aunque usted no lo crea Y a usted no le parezca Cuando algo ocupa el lugar De tu paz Está ocupando el lugar de Dios Y literalmente tú le estás dando A ese algo No me importa lo que sea Un carro, una casa Un negocio Un hijo Un novio Una esposa Un esposo Lo que sea No puede ocupar el lugar de Dios Cuando Dios está en primer lugar En su vida Usted ama Usted cuida Usted protege Usted canaliza Usted se vuelve productivo Pero el control Ay 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 El control Mira déjame explicarte Vamos iglesia Dame un segundo A ver si Dios me ayuda No es que tú vas solo Con Dios en el carro No 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 Ahí está tu esposo Tu esposa Tus hijos Ahí está tu negocio Ahí están tus proyectos Todo está en el mismo Todo lo que Dios te dio Está ahí Lo único es Que no es lo mismo Llevar a alguien en el timón Que llevarlo como pasajero Mis hijos no son los del timón Son pasajeros Mi esposo Que lo amo muchísimo No es el del timón Lo siento Dios Y todos nosotros Pasajeros Mi ministerio Esta iglesia Que amo con mi vida Si Dios me dijera Entrégamela Ahora Porque si no me la entrega Me voy de ti Yo le digo Mira ven Toma Toma la hora Y dime donde tú me quieres Ni ministerio Ni agenda Ni predicaciones Ni estadios Ni miles Ni seguidores Ni Instagram Ni nadie 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 Si tu presencia ¿Por qué cambiaste la presencia? Ay yo siento a mi papá ¿Por qué cambiaste la presencia? ¿Qué es lo que te hace? No conectarte con la presencia Que es lo que te distrae Te voy a decir Mire lo que sea Sea lo que sea Cortale la cabeza Y yo no te hablo literal A una persona No Ni que para que tú Rompa No Yo te estoy diciendo Pon la cosa en orden Y a los sentimientos Desordenados dentro de ti Que te quieran desequilibrar Y hacer que tú quite a Dios De donde tú lo tienes que tener A eso Cortale la cabeza Dile a tu ansiedad Te equivocaste Llegaste hasta hoy Ya yo sé al Dios Que yo le sirvo Te equivocaste Nada está fuera del control De Dios Yo creo que tú puedes Adorarle mejor Yo creo que tú puedes Adorarle mejor Yo creo que tú puedes Si tu presencia No ha de ir conmigo Dijo Moisés No me lleves Pero es que para una tierra prometida No me lleves Es que yo no quiero Tierra prometida Sin ti Señor tú estás en esto ¿Por qué tú se ve bonito? Yo lo único que quiero saber Es si tú estás en esto Porque yo no quiero una casa de oro Si tú no vas a vivir conmigo en ella Señor dime si tú estás en esto Señor esto que yo estoy recibiendo Viene de ti Padre míralo delante de ti Está a tus pies Establece tu orden No el mío Cuando usted viene a Dios Usted va a ser probado En lo que usted más ama Dame a tu hijo ¿A cuál de los dos? Parafraseando A Ismael No, no A Ismael no Parafraseando Yo No es la Biblia que lo dice así Imagínate Dame a tu hijo Dios le resalta En la Biblia así dice Dame al que tú amas ¿Por qué le hace la distinción Al que tú amas? Porque él tenía otro Pero Ismael no era tan amado Como lo era Isaac ¿Por qué no le pide a Isaac? Ah perdón A Ismael Era más fácil Ismael toma Claro Ismael toma Porque se nos te duele Somos expertos Queriendo darle a Dios Lo que no nos incomoda Mira yo te doy todo Todo Pero de ahí en esta raya Todo eso es mío Porque me incomoda Es en mi mundo Y si tú me lo decompones Me voy a sentir inseguro Ah pues tu seguridad No está en mí Tu seguridad Está en el control tuyo Te voy a decir Lo que va a pasar Mi Dios Ayúdame Padre Ayúdame Cuando Dios todavía No te traiga el empleo Que tú necesitas Te va a proveer Así sea por medio De los cuervos Cuando Dios Escúchame Aún a su hijo Jesús Cuando oró En el Getsemaní Diciendo Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino La tuya Tú sabes lo que dice La palabra Que el Señor Le mandó un ángel Para que lo fortaleciera Porque no le dijo Está bien Yo voy a pasar De ti la copa No se la pasó Dijo no Tú te la vas a beber La copa Pero tranquilo Que voy a mandarte Un ángel Para que te dé la fuerza Que me dice eso Que cuando Dios No me quita la copa Siempre hay un enviado De él Dándome las fuerzas Para yo poder aguantar Lo que él no me evita Yo no sé Yo quiero que tú le digas A tu hermano Si Dios te abre los ojos Dile Tú vas a ver Que él envió ángeles Vamos Dígale a su hermano Él envió ángeles A pelear por ti Celebre Celebre Que el ángel de Jehová Está Alrededor De los que le temen Y los defienden Es tan serio Este asunto del ángel Que además de tú Tener al Espíritu Santo Contigo Dice el libro de Mateo Cuidado como tú Tratas a los pequeñitos Porque el ángel De ellos Ve todo el tiempo La cara de Dios O sea que usted Tiene un ángel Asignado a usted Que le ve todo el tiempo La cara a Dios Y el consejo del Señor Es cuiden Como tratan al pequeñito Que ustedes tienen Al lado suyo El pequeñito Es ese anciano Que se sentó a tu lado Ese señor mayor Esa persona Porque para Dios Tú nunca dejas de ser Pequeñito A los que he cargado Desde el vientre Y los he llevado Desde la cuna Aún en la vejez Cuando ya peinen canas Yo seré el mismo Yo seré su Dios Yo le sostendré Yo le sustentaré Dice la Biblia Entonces tú para Dios Siempre va a ser un pequeñito Anciano sintiéndose solo Tú eres el pequeñito de Dios Tu vida Es valiosa Ante los ojos De quien te creó Y Dios hoy le habla A sus pequeñitos Y le dice el Espíritu Santo A sus pequeñitos Pequeñitos Porque se turban Pequeñitos Yo estoy al tanto De lo que a ustedes Le pasa No tiene que Es que tiene Lo que nos está matando Es que queremos controlar Y cuando tú dijiste Te acepto Dios Como mi Señor y Salvador ¿Quiénes aquí lo dijeron? Esa oración Es una oración importante Porque cuando tú dijiste Te acepto Como mi Señor y Salvador El término Señor En el original griego Es Curios Y se traduce como Dueño absoluto De todo Cuando tú viniste a Dios Tú lo que le dijiste fue Tú eres el Señor De lo que yo soy Y también el dueño absoluto De todo lo que yo tengo Tú eres el que dice Que todo lo que tú tienes De Dios Y si todo lo que tú tienes De Dios ¿Por qué tú te mueres Cuando algo Parece que va en pérdida? Si es de Dios Deja que Dios Desbarate y vuelva a ser Si es de Dios Deja que Él rompa Y vuelva a establecer Si es de Dios Deja que Él haga Deja que sea Dios Deja que sea Dios Deja que sea Dios Es más Con respeto Te lo voy a decir Mi alma adora a Dios Hay gente que incluso Tú la querías retener Y Dios te está diciendo Déjame ser Dios Suéltalo Y déjame ser Dios Que la única manera Como lo voy a arreglar Es si tú lo sueltas Contigo amarrándolo ¡Ah! No voy a poder Trabajar con Él Suéltalo Y déjame ser Dios Y déjame ser Dios